¿Cómo llamarías a esa sensación que te hace caminar más rápido para llegar a la cancha o simplemente para prender el televisor, para ver a tu equipo favorito? Esa sensación se llama Boca. Boca, boca de mi vida, yo soy la alegría de mi corazón. Boca, boca de mi vida. Una noche azul y oro con todo, fiesta aniversario de la peña. No te quedes afuera porque Arroyito es de Boca.